Nos meterá con muchos guiles. ¿Cuántos? Entre uno y dos, ¿sabes? ¿Y cuántos caben en los coches blindados? ¿Son los ocho? Yo he visto un ratón, ¿sabes? No sé, ahí está. ¿Dudas caben en los ocho? Creo que no más caben los cuatro, ¿sabes? Es que eso, si son equipos de ocho y es para un coche blindado, no sé. ¿Te imaginas que me van a agarrar los laterales, tú? Dime que no volaría. Sí, como en el West, en el... En el GTA. En el Hardline, ¿no? No, no, en el GTA. ¿Te acuerdas en el GTA cuando me compré el vehículo ese? ¿Se podían ir a agarrar los laterales? Sí, el de la mafia. Cogí una cuesta, se cayó para atrás y aplaste a todos. Eso fue un buen... No, a ver, lo mejor fue el salto de cuco en el atraco. Eso sí que sí. Sigo obteniendo la imagen y ya es la puta. Eso sí lo tendrías para grabar, tío. En el día de hoy, me pregunto por qué saltó, ¿sabes? No sé, yo también. ¿Cuántos años puede haber pasado? ¿Tres años, eh? Es que además es que tengo la imagen... No, no tanto. No sacaron los atracos, no hace tanto, tú. Dos años, dos años, pero no menos, ¿sabes? Es que tengo la imagen de persiguiéndonos toda la puta ciudad de Los Ángeles y como dices, tío, tío, ¿qué pasa? Que no me deja moverme. Y me dio la vuelta y lo veo saltando del coche y atrapando los coches. Donde pasa un coche de policía por encima. ¡Mos de milagro! ¿Qué te iba a decir? Está viendo un ratón, chaval, pero son 170, es el mejor que hay, pero... No, no, no. ¿Tienes que compro un teclado de 8000 euros, ¿sabes? No. Es que ese ratón, ¿sabes? Que ahora tú te quedas por chink y un bueno faquitón por chink y un cosa... Miré una que... Miré una, oye, pero son 160 solo que hay en alámbrico. Pero este que te digo es con cable. Te he preguntado yo. Cómpratelo con cable mejor, Nacho. Hombre, ya, ya, ya. Tiene menos... Por eso no me compro el otro, si no me compro el otro. Tenía ahí 8 millones, no hago lo que tú tenías. De API a ahí, extensivo. Pero ¿para qué quieres tú tanto de API si al final...? Para hacer los trabajos de la universidad, ¿sabes? Exacto. Puedo escribir las letras milimétricamente. O sea, al final casi todo el mundo juega con los mismos, ¿sabes? Las... Ya de API. El mío tiene 5000 de API. Creo que nada más utilizo. ¿2.000, ¿sabes? O 3.000. Yo 1500. No, perdón, 1.050. Lo estoy mirando ahora, 1.050 es lo que lo tengo yo puesto. Por cierto, yo caí en Pochinki, no sé si claro. Sí, ¿no? Y tu falta de reflejo, ¿sabes? Es que a mí tampoco me gusta que un lobo más o menos y te haga... Y de 3 vueltas, ¿sabes? De 40 vueltas, ¿sabes? Eso a mí no me gusta, ¿sabes? Eso justo, ¿sabes? ¡Buuu! ¡Buuu! Es cierto, ese Mario me creía que estaba cayendo en otro juego o algo de eso. Madre mía, lo que ha caído aquí. Estabas en el counter, ¿no? Básicamente. ¿Qué te iba a decir? Kobe, Kobe. ¿De qué va el modo, tú? Pues hay que buscar... De lo mismo de siempre, pero con una pistola de bengalas y un coche. Ya. Y muchas casas vacías, sin absolutamente nada. Ojo, 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 que me he quedado... Que tengo una cegadora, ¿sabes? Mira, un EP, ¿sabes? Qué gracioso, ¿sabes? Eh... Tengo una propiedad. Ya no vas a tener tú, ¿sabes? Sí, voy a tener el 19-11. No, pues yo tengo una escopeta. Y una palanca. Ahí hay una escopeta, un X-305. ¡Me cabe! Mi pistola y yo acabaremos con él. Madre mía, tú, en esa casa hay una guerra campal, ¿sabes? No me digas. Tú, y si encontramos el coche, que normal... Somos bichas. Yo lo que quiero es encontrar algo que dispare. Yo creo que tengo alguien aquí en mi casa. Me conformo con eso. ¿Alguien ha entrado en la torre de la derecha? No, estoy entrando yo. Aquí hay uno debajo, tú. Bueno, 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 bueno. ¿Lo habías matado? No. Me ha revintado. Pero le he dejado un tiro, ¿eh? No tengo... Mira, lo acabo de matar. No tengo a alguien en la casa al lado, aunque no estoy seguro. Es que te veo que tenía la escopeta, ¿eh? ¿Te la van a existencia en este juego? ¿Ya no lo habías? Yo que no. Bueno, te dan... Te dan ciertos puntos por el daño que... Veo uno que se está yendo por tu lado, Fosu, pero para afuera. O sea, es que no... Es que no es ronía, para que me vean. Ya. Creo que de moda ha muerto. Pues subí hacia tu lado, cúbreme. No tengo un carajo, ¿eh? Yo lo estoy cubriendo en Nacho para que lo sepas, para que después no... ¿Pasamos, tú? Vamos a buscar, ¿no, piña? Y por el improbable. ¿Sabes? He visto un tío yendo hacia este lado del pueblo, si quieres, a ver lo que sucede. Esta casa estará ahí, ya viste. Sí, lo he visto por aquí. En la azul había un Notas, cuando yo he cambiado de... ¿sabes? Sí, por aquí. O sea, que todo para allá debería ya estar abierto. Vamos a la torre. ¿Cuál de las dos? Yo ya lo tengo a la paga. Me pedí una bengala, a ver dónde está esa bengala. Bengala que parece fuego de alquilerio. ¿Qué sos tú más dado, tú? Eh, la caca que ahí arriba es mía, ¿sabes? Nacho, Nacho, toma a Osu. Sí, a lo... Toma, toma. Vamos de tejado en tejado a ver lo que sale, tú. Perfecto. Venga, pasa, pasa, güey. Tenemos gente del suelo en cinco, ¿eh? En cinco. Dos Notas. Tres Notas. Musicales. Están ahí, sí. Quienes la mano atrás de su casa. Si estamos las mismas, ¿no? No. No tengo munición. Tienen, prepárate. Me estoy curando, ¿eh? Nada más que tengo escopeta, ¿eh? Y muy poco. Yo voy por detrás, Kielan. Me van a matar, pero... Y el apoyo moral que te voy a dar. ¿Han entrado? Sí, han entrado Kielan, ¿eh? Prepárate. Otro Kielan. Tres, tres, tres. Vale, muerto, ¿eh? Muerto, muerto. Voy a cubrir. Voy a cubrir. Voy a cubrir. Voy a cubrir. Deja de pasar, coño. Si no voy a registrar nada. Lo quiero cubrir. Registra tú y ahora... No tenías nada, tú. No tenías nada, ¿no? No, perdón. Tenían... Tenían a cabo algo de eso, tú. ¿Qué van a tener? He quedado con la escopeta, pues, por lo menos... Me he metido un tiro en la cabeza y no me he dado ni cuenta hasta ahora, ¿sabes? Me he reventado. ¿Le pegas la mucha tú al otro con la escopeta ahí, con la dubli? Voy a ir con 40 balas de escopeta, a ver si no tengo nada, ¿sabes? Bueno, chaval, ¿eh? Un coche se le ha blindado, ¿no? A ver, lo quiero ver. No. ¡Joputa! No tengo nada. Nada es nada. ¿Tienen torretas dentro de los coches de aquí? No, mentira, ¿eh? Son blindados, ¿no? Yo había tenido torretas y... ¡Joder! 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 ¡Ay, qué lástima, pobrecito! Ya está. Te alivio de tu pesar. ¿Qué hacemos, tú? Estamos continuando pochinki. Tenemos pochinki. ¡Venga, qué hace! ¡Oh! Un coche nivel 2 y esta vaina. ¡Cógenme si encontráis cosas de... Aquí hay un coche nivel 2, ¿eh? ¡Sí, sí! Necesita ayuda. Voy, voy, voy. ¡Adiós! Tú, 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 que tienen cosas de la cajita. Yo te estoy diciendo que yo llevo una estrada, ¿eh? ¿Dónde estás? Estás subiendo a la planta de arriba. ¡Compado! Tú, el coche... El coche que hemos visto antes va por detrás, ¿eh? Con su cuidado. Entro en la casa de jueces. Es que no tengo ángulo. Voy para allá porque es que no tengo ángulo. No te veo, ¿sabes? No, pero no hay nadie. Está muy callado. Tienen un SKS. Para mí... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No tiene nada. Déjame la OEP, tú, calla. En plan... Que tú eres... Esa granada de mano suéltala, ¿sabes? ¿Y yo? Tete. Las granadas son mías, ¿sabes? ¿Que no me dejas quitarme la OEP ahora, tú? Y he cogido mi casco nivel 2, ¿sabes? Pero bueno... No, sí, aquí hay uno, cabezón. Aquí hay uno, mira, mire. Está tocado, ¿sabes? Esto está todo abierto ya. Dame algo para su fusil. ¿Lo has cogido tú todo? ¿Qué? Ahí tenías cuenta balas, ¿sabes? Sí, te lo has quedado. Mira lo que tengo aquí, tonto. Vale. ¿Hay algún chaleco por ahí de nivel entero? ¿Qué va, no? No, nivel entero, no. ¿Hay algo de 5.56? No. ¿Munición? Que no hay nada aquí en la... No hay nada, ¿sabes? Mucho, es que... Necesito... ¡Amo! Bueno, necesito un poco. Yo también, ¿sabes? Necesito de todo, en general. ¿Qué hacemos? Creo que somos los únicos ya de Pochinki. ¡Adiós! Creo. Un SKS. Dios, josu, 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 josu. ¿Qué? ¡No! Se ha encontrado una pichola, no 9 metros. 180 balas de 5.56. Me acabo de ahorrar. Una buena, ¿sabes? No hace falta 5.56, ¿no? No, no, no. Hay una escarela y una de 4 aquí, ¿sabes? ¿Quién quiere AK y SKS? Yo la AK, ¿sabes? Pues ven para acá. ¡Madre mía lo que había en este garaje! Y nadie ha entrado a mirar, madre mía. Aquí hay 762, voy a soltar 200 balas. O sea, te voy a dar una una pesa, ¿eh? La aprovecha. El SKS está abajo y el... El SKS lo tengo yo, menos me interesa andas, ¿vale? Pues todos aquí. Bueno, el AK está aquí en el suelo, ¿eh? Porque yo me he cogido el SKR, ¿vale? Llevo SKR y Mini 14. ¿Dónde está el AK y todo eso? Aquí, aquí, aquí donde estoy yo, justo así. Está todo aquí. Aquí está todo. ¿Dónde cae el paquete? Voy a coger la granada de uno, a lo que lo pienso. Y la buena, la buena, la buena, la buena, la buena. No, en verdad, el UMP no lo voy a coger, porque llevo SKR y Mini 14, ¿sabes? Voy a ir teniendo la AK que quiero. ¿La UMP tiene algo equipado? El silenciador y mira punto rojo. No, 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 nada, nada, entonces nada. No tengo muchas balas, pero algo es algo. Yo veo dónde caen esas bengalas, ¿sabes? ¿Tenéis algo que quede bonito en mi SKR? No. Eh, no. La mía está vacía, ¿eh? O sea que... Ahí, ya, vamos hacia sur. Está lejísimo, macho. Aquí a muerte un señor, tú. Es para que te tarda en caerse, ¿eh? Bueno, quedamos. No tenemos que tomar, somos cinco. No, en verdad, voy a ir semi-automático porque no estoy para tirar balas, o sea... No estoy para desperdiciar nada. Mira, un 4-16, estupendo. Esto aparentemente está sin looter. No, estas casas están abiertas, ¿eh? Las dos de atrás. Sí, esta sartén, ¿qué? No hay verdad. Si fuera por una sartén. Ah, con uno de los dos va... Ah, si Josu va centrado en 7-22, ¿no? Aquí hay una mina por dos. Ahora cojo yo, güey. Aquí hay una SKR con bala, ¿eh? Déjamela a mí, que tengo muy pocas, Nacho. Sí, sí, yo voy a ver. Vosotros veréis, güey. ¿Qué? Y un mini-14. Madre mía, hoy es el día de los graneros, tú. Cada vez que entro hay algo. Pero mágico, ¿eh? Hay más cosas que en las casas. Soy yo, ¿eh? ¿Estás arriba o abajo? ¿O su? ¿Qué es cara abajo? Es absolutamente genial. Toma. ¿O su? ¿Estás arriba o abajo? Eh, arriba. Aquí hay una SKR con bala, ¿eh? Bueno, ya tengo yo bastantes balas. Eh, que te iba a dar. ¿Estoy yendo a un coche o soy...? Que te iba a dar, coño. Ahora se me ha olvidado. Ah, sí, aquí está, joder. No es mucho, pero algo es algo. Sí, es un guiri. Vámonos, acción. Con una buena. Vale, tío. En esa casa que acabo de entrar, había una planta de arriba, una SKR con bala. Espérate, voy a luchar a esta casa. Eso me voy a despeñar, ¿no? Una SKR con balas, ¿sabes? 30 balas. Watch, bala. Si me dices 60 balas, pues di una SKR con un cargador, ¿sabes? Con un cargador. Un cargador. Otra venga, ahora. Aquí, 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 aquí. Vamos a decir que está más o menos... Colebe, déjame salir, por favor. ¿A la de 100? Sí. Hostia, que poco dan, ¿eh? Uff. ¿Cómo es? ¿Cómo es que poco dan? Que hay muy poca... Muy poco material. Muy bien, ¿eh? Que hay demasiada gente para una cosa tan pequeña, ¿sabes? Ya, por eso digo que hay tanta gente que te quedas con nada, ¿sabes? En plan, yo... No sé, porque los modos eventos... 10 vendas y un auxiliar, ¿sabes? Mira, el War Modo, un evento para 8 personas, vale. Lo comprendo. Pero este, con 4 ya es suficiente, ¿sabes? Ahí va. Ya sé, 130. Se pararon, no vayas a que nos revienten una bomba a los 3. No, esto se sale. ¿Por qué, este, para qué tal, una roja? Porque para lo que hace. ¿Cuántas veces han ido corriendo a estos dos plazones rojas sin miedo, ¿sabes? A mí no me ha matado aún ninguna vez. Espérate, por decirlo, me he matado ahora. Aléjate, Nacho, aléjate. Aquí no hay una tumba en las casas, ¿sabes? Sí, hazme tumbado en todos los restos. Es un vehículo blindado. Pues eso es un paquete con muchos paracaídas, por alguna razón extraña, ¿sabes? Si los paquetes, no, antes caían paquetes con tres paraca. Ya, pero en el evento ese, ahora... ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿vosotros habéis cogido alguno del vehículo? No. Yo lo primero es que... Mira, tenemos otro. Sí, 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 lo estoy viendo. Vale, veo la moto. En el noreste, hay dos árboles castaños, ¿los veis? Sí. Ahí, en el árbol de la izquierda. Buah, la moto, el RAPDAS va sin miedo, ¿eh? Solo hay uno, eh. Solo yo he visto uno. Ah, yo quiero ver el cuchillo blindado. ¿Hay alguna manera de derribarlo? Con el tío de SKS que me acaban de meter, ¿sabes? ¿Dónde estás tú? Ni idea, pero me han metido en la pierna. Vale, lo veo. ¿Dónde estás? Bien, 70. Pues está detrás de un árbol, eh. Pues a mí me han disparado de 120, eh. Me he dado. Vale, sí, ahí. Tengo un contacto en 80 en la cima. Vale, se ha llevado un toque. Dios, ¿qué quiere que haga? Vale, los veo tú, tú, tú. Ahí traes cuatro, eh. ¿Dónde? Aquí, en 40. Donde está yendo el RAPDAS. Un poco más atrás. ¿Dónde está? Ah. Le he dado. Eh, el coche. Es un coche, eh. Bueno. Ah, no, un paquete. No, un coche. ¿Cómo me acercan? ¿No? Venid para acá, porque no sé dónde están los tíos de la moto. Yo lo estoy viendo, eh. Son enfrente mía, justo. Enfrente mía. Yo estoy bastante, bastante cerca del paquete. Nos han matado, tú. No sé de dónde. Quiero ver el coche, quiero ver... Ah, no, un paquete. ¿Puedes llegar? Ah, es que lo tenemos detrás, tú. Sí, que bien. Madre de Dios. ¿Tú has caído, Josu? No. Estoy reviviendo a este señor. A ver si puede llegar tequila. A ver. A ver si puede. Es que no sé si jugármela. Quilan, quilan, donde estoy yo. Donde el paquete, donde el paquete. Cuidado. Me han tumbado, no se dan ni idea de dónde está, eh. Está cogiendo uno el paquete, así que ten cuidado. Disparse. No me da tiempo, no. Han cambiado los paquetes y todo. Choco como uno. Estoy más rodeado. Me muero. El dos la va para allá, pero claro. Voy a rematar al hijo de puta de este bol. Mira que no lo revivo. No me va a pasar. Bueno. Bueno. Ahora. Silenciador SR, wey. No paga el rato. No se avisa, ¿verdad? No se avisa. Joder. Pues este sí que tenía cosas. El Kiri también tenía, iba muy bien, carga éter, cabrón. El Kirish si que tenia bastante materia El Dorlor dice que pase y se va, ¿sabes? Igual total, ¿cuánto queda? Dos minutos, no creo que lleguemos ahí, ¿sabes? Si tenis un vehiculo, si, ¿sabes? No te ha dejado al notar el coche, ¿sabes? No hay idea Ah, mira, aquí Me están disparando con algo muy gordo, ¿no? Me puede agarrar que me han disparado con algo pesado, ¿eh? Creo que tenemos señal atrás de un coche Vamos a combatir Está ahí delante, en el árbol de 150 Toma Si ¿Te has tirado? Si, la has tumbado Me ha matado el Kirish no sé Esa tenía la groza Tenía la UVP, chaval Si Eh, se me ha cubierto la pastella Ahora ¿Cómo está ahí? Si Tío, que se me había puesto en plan La piedra Se me había puesto el césped en la cara, ¿sabes? No había nada No había nada Ahí no está con ese punto de naranja, pues venga Vamos a atravesar el agua ¿Qué haces? A las cosas Mira, un paquetadito Sí ¿Alguna lancha? ¿Alguna casual? No Ah, nada, chaval Ah, sí, hay una lancha Me golpeó el coche ¿Dónde? Él lo hubiera lanzado ¿Has visto la lancha? A la izquierda, pero está tan mal Porque como... Está bien, está bien Si no hubiera lanzado el coche Como un suicida Tiene un coche por detrás de vuelta Vamos a ver que sigue sonando En vuestros coches Si, que siguen por abajo, ¿sabes? El munich La equipación que me lleva este hombre Es bastante poderoso, eh Si, que siguen con sus han esperanzas Avp Silenciador Cargador grande El Pili Si, que va bien No, hay que esperar Si, si que va bien Es una Pino Hay que esperar Que Bien Hay muchas ganchas, hay muchos paquetes Muy bien, espero que no nos vean Pues aquí no nos ha acelado también Vamos a llegar y besar el canto, ¿sabes? No, 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 el canto Me acabo de pegar con un puto canto en los dientes Uy, macho, a veces trollea la cámara y no... Uy, ves que ya se ha puesto en marcha sola, ¿sabes? Sí, yo tampoco veía en lota, ¿eh? Digo, ¿y yo dónde está? ¿Cómo se está...? ¡Ire, ire! ¡Ah! Yo paso del paquete, ¿sabes? No, creo que vas por vaso otra vez Llamame loco, pero creo que vas por vaso otra vez Ah, no, 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 que se ha bajado, tú Se ha bajado, es vuestra oportunidad, corre Se ha tirado en lota No vas a tener otra oportunidad, corre como una puta No, 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 no Si el rank viene No va a disparar Métete bajo el agua MÉTETE BAJO EL AGUA Estado de la película de tiburama Lo sabe Está amenazando con la sartén Estirlan corre, dispara Y no ha hablado otra, ¿sabes? Y ha tumbado Dios, sal de aquí y corre Esto es muy peligroso es muy peligroso ya con que le han dado dios lo siento bro pero no pienso ir para allá esta cuatro metros bajo el suelo no con ese tío metiendo esos bimbazos madre mía es que el otro se me ha quedado quieto en esa lancha aquí en la costa creo si si lo he visto como los otros han muerto tu no pero dios como han muerto los que estaban encima de la lancha igual la de donde ve a esta casa que estoy rodeadisimo que estoy rodeadisimo pues por eso en la casa si un punto te pase vas a morir ya ya la casa esa esta ocupada eso esta confirmado joder mira mira como corren por la izquierda lo veis en el cobertizo si mk14 el puto niche tío 76 monedas es que dan una mierda a la venta tu si es que no les da pena jugarlo vamos al GTA gracias